señores ahora vamos con el otro vídeo pues un suscriptor me estaba pidiendo que le subiéramos imágenes de san francisco lempa y vamos para ahí vamos a complacer al suscriptor y no sólo el verdad también a miles porque muchos quieren volver a ver su lugarcito preferido donde se crecieron que siempre lo hemos mencionado en otros vídeos recuerde antes de seguir viendo este vídeo los invitamos a que se suscriban al canal compartan ya saben que esto es bonito vivir estas aventuras extraordinarias ese es el lema que nosotros usamos por supuesto en el canal y nos vamos a detener tantito tantito pues unos 23 minutos y luego nos vamos a riado porque quiero mostrarles un mirador eso es por si usted se viene a pegar una vagadita y lo va a lograr ver en un vídeo anterior ya tenemos este estas imágenes con el drone pero en este caso no lo vamos a subir sólo voy a mostrar así cuando ya estemos en san francisco lempa es donde les voy a mostrar detalles tras detalles con el drone vean vean qué bonito 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 la verdad que está bastante alta alta este esta zona vamos a irnos por acá vean cuántos vehículos vean el mirador es el que busca la gente para tomarse fotografías estas son las imágenes que les queremos presentar vean cuántas personas están acá y nos vamos a ir de este lado vean vean que así es como la gente se viene para acá buenas vean por acá cómo está esto está altísimo la verdad que hasta miedo de subirse en este volado porque si esto se llegara a destrabar creanme que no va a ser fácil va a ser tremenda mal matada porque ven ahí está está bien agarradito con confianza ahí están las partes de puro hierro esta es la altura que les quería mostrar la verdad que algo le tiemblan las patas a uno estar en esta parte pero es una vista extraordinaria ese es el lago de xuchitlán es el lago que se une pues allá por el lado de chalate también y vamos a continuar en el viaje tal vez ustedes se acuerda de todo esto verdad por acá está la cancha esta cancha desde hace muchos años que tiene este techo vean la verdad que si siempre han tenido esto protegido pues ya son muchas bueno antes les comento aquí veníamos a hacer bailes con la disco móvil bueno en varias discos móviles verdad aquí estábamos poniendo la música y es como la gente bailaba con todo y el alcalde decidió poner este techo porque la gente mucho se mojaba en esos eventos y por supuesto también porque acá hacen otra clase de fiestas bueno aprovechan mucho este la cancha verdad acá está esta estas bancas vean cómo está colorido bien bonito pues por lo visto como que van a preparar por ahí para que la misma planta que es esta vaya buscando lado y vaya pues haciendo más sombra en esta parte donde descansa la gente por horas de la mañana y horas de la tarde y acá vean qué bonito está esto es otro lugar bonito san francisco lempa es bonito pues recuerden que estamos entre pues más nos vamos acercando al lago y acá es donde se ponen algunos negocios cuando están en fiestas aquí se vive lo máximo vean qué bonito está todo con techo el techo lo han hecho como de no sé si es playboy o tabla roca no se sabe pero que está pintado y bien sellado sí por ahí están los juegos tal vez usted pues damos esos detalles así verdad para que usted vea las imágenes que tenemos por supuesto en este departamento de Chalatenango este es el juego recreativo donde los niños pasan el rato por ahí por medio día se ponen caliente todos estos hierros porque ya es la hora que los niños no no salen verdad vean por acá está una niña que es la de parte del staff del canal ella se llama Emily por ahí está la está pasando bonito y por acá está la iglesia donde dice parroquia San Francisco de Asís por acá están las letras vean por ahí está vean todos estos vehículos que usted ve que pasan por este lado son los que vienen probablemente del Tao Tao de San Luis del Carmen y otros lugares más porque hay muchos restaurantes por esa zona bueno la zona baja y ahí es donde la gente se acerca para poder consumir sus alimentos y sus bebidas bueno vamos a subir el drone para que usted vea las imágenes desde lo alto recuerde que andamos en las orillas del lago Xochitlán es por eso que siempre en estos videos van a aparecer este van a aparecer partes del lago de Xochitlán vamos a elevarlo en este momento para que usted se haga la idea pues de todo 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 todas las imágenes que les mostramos así que quédese hasta al final del video esto es Aventuras Extraordinarias y los invitamos a que se suscriban al canal a ver a ver a ver que no se hagan que no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.